Hola, mi nombre es Michelle Tirira. En esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo normal de la educación, una introducción al mundo digital de la educación. El objetivo de este módulo es identificar el contexto moderno de la educación en línea y sus componentes, así como el nuevo perfil del docente. Vamos un poco a ver los antecedentes, el contexto actual, la disrupción que significa trasladar tus clases en línea y algunos recursos educativos que te pueden servir en tus clases. Me gustaría empezar en épocas donde ha habido grandes cambios en general en el mundo, como la primera revolución industrial que se dio a segunda mitad del siglo XVIII, con la introducción del ferrocarril y máquinas a vapor, el carbón en las industrias y demás. En esta época la educación era centrada en el profesor. Después tenemos la segunda revolución industrial que es a mediados del siglo XIX, también hubo grandes cambios en la industria. Se inició la producción en serie, se crearon varias compañías y demás, y la educación no tuvo muchos avances tampoco. El proceso de enseñanza y aprendizaje también se centraba en el profesor, que era la fuente de los contenidos. Después tenemos la tercera revolución industrial, la segunda mitad del siglo XX, en la que se da el desarrollo de las tecnologías de la información, aparece el internet y el uso de energías renovables. En esta época la educación se mantiene muy similar a la de las épocas anteriores, pues el profesor sigue siendo el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se mantiene esta producción en serie de los alumnos en los colegios. Después viene la cuarta revolución industrial, que se caracteriza por la gran conectividad, la rapidez en el desarrollo de las tecnologías. Surgen nuevas disciplinas como la robótica, el internet de las cosas, la nanotecnología y otras, y estas confluyen entre sí. Entonces hay una interconexión entre todo lo que ahora existe en el mundo. ¿Qué efectos ha causado? Pues la manera de relacionarnos, de comunicarnos, de cómo accedemos a la información. Ahora toda la información está a nuestro alcance. Justamente Schwab, en su libro, La Cuarta Revolución Industrial, menciona, esta revolución generará millones de nuevos empleos para aquellos que poseen las capacidades y la formación adecuada. ¿Qué significa? Que tenemos nuevos retos. Hace pocos años pues no existían, por ejemplo, las posiciones como community manager, científico de datos, especialista en ciberseguridad. De aquí en unos cinco años más, ¿qué otras profesiones van a tener? Vamos a tener en general en el mundo. Y esto nos genera mucha incertidumbre de qué va a pasar con nuestra vida cotidiana, qué va a pasar con nuestro trabajo, qué retos vamos a tener y también obviamente los estudiantes, qué retos van a tener de aquí en pocos años, en 10, en 15 años. Y pues en medio de esta revolución también en la educación se ha dado descubrimientos sobre cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos y demás. Tenemos varios proyectos súper interesantes como por ejemplo The Hall in the Wall de Sugata Mitra. Sugata Mitra puso una computadora en una comunidad de la India donde no habían tenido acceso a la tecnología, entonces la dejó ahí por varios, por algún tiempo y los niños empezaron a jugar con esta computadora y aprendieron el funcionamiento de la misma sin que nadie les enseñe. Entonces esto demostraba que no es necesaria una instrucción formal para aprender a usar la tecnología, sino que justamente el ir explorando cómo funciona esta. También otro proyecto súper interesante es de IBM, Jill Watson, que era una robot creada con inteligencia artificial, que ella fue asistente de cátedra en una clase por un semestre. Tuvo mil estudiantes y ellos no sabían que era una robot. Y al final del semestre se preguntó cómo les pareció el desempeño de esta robot y tuvo muy buena retroalimentación. Entonces dijeron que siempre, siempre respondía adecuadamente a las preguntas que ellos tenían, era amable y demás. Ojo, esto no significa que la tecnología va a reemplazar a los docentes, simplemente que puede ser un aliado que nos va a ayudar para cumplir ciertas tareas y de esta manera nosotros aprovechar este tiempo y esta energía en cosas más humanas. Khan Academy es otro proyecto bastante peculiar en el que los estudiantes pueden acceder a esta plataforma y practicar sobre los contenidos que a ellos les interesa estudiar o que les interesa avanzar. Por ejemplo, matemáticas, lenguaje, geometría. Entonces tienen ejercicios para ir avanzando a su ritmo y también de acuerdo al nivel de conocimiento que tengan. Y tenemos también plataformas y miles de recursos educativos digitales en general en el mundo. Y con todos estos antecedentes nos preguntamos cómo ha influido esto en la educación, estos avances y demás. Pues de gran manera, pues el profesor ya no es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino el estudiante. El estudiante puede acceder a cualquier contenido en cualquier momento y donde esté, solo a través de su dispositivo. El docente ya no es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino se convierte en un facilitador en el que ayuda a desarrollar habilidades, en el que guía en el proceso. Pero el estudiante se empodera de su propio aprendizaje. Y en vista de esto, quiero serles de acuerdo sobre los supersónicos o The Jetsons. No sé si ustedes se acuerdan de estas caricaturas que fueron creadas en 1962. Cómo se imaginaban ellos el futuro en 100 años. Era todo ciencia ficción. Para esa época era impensable tener videoconferencias, tener robots y demás. Y pues ahora, después de 60 años de que se creó esa serie, todo eso se ha hecho realidad. Entonces, de aquí, en unos 10, 15, 20 años, ¿cómo nos imaginamos? ¿Hasta qué punto la ciencia ficción se convierte en realidad? ¿Queremos enfrentar el mundo del futuro con un modelo educativo creado en el pasado? ¿Qué desafíos nos trae todo esto? Esto nos lleva a un punto de disrupción. Es un quiebre entre lo obsoleto y lo nuevo. Es adaptar tus clases en línea. Justamente aquí vemos un gráfico de la diferencia entre innovación y disrupción. La innovación es hacer mejor las cosas que ya existen. Pero ahora que es tiempo de disrupción, es hacer que las cosas que existen ya se vuelvan obsoletas. Es tomar lo mejor de lo antiguo y transformarlo en algo nuevo. Ahora es tiempo de construir y mejorar. La incertidumbre y el temor son normales en estos procesos de cambio. Experimentar, fallar y volver a intentar varias veces es parte del proceso de mejor. Les voy a dejar el link de este video que se llama ¿Te atreves a soñar? Que justamente habla sobre esta zona de confort en la que hemos estado por muchos años. Y que luego pasamos a una zona de aprendizaje que sí, que nos da miedo, pero que es importante para el crecimiento. Después vendrá otra vez la estabilidad y seguiremos adelante. Pues hay que aprovechar las oportunidades que nos tenemos hoy en día. Tenemos miles de recursos de información a nuestro alcance. Se ha creado justamente un contexto en el que podemos mejorar y adaptarnos. Ahora los docentes tenemos como decir la justificación para decir sí, estoy trabajando en ello por mejorar. Todos estamos en esto. No eres el único. Otra gran oportunidad es que la tecnología nos permite guardar la información de los procesos de enseñanza y aprendizaje que estamos llevando. Y esto nos sirve como evidencia para saber cómo está progresando el estudiante y también qué hemos hecho nosotros por ayudar a los estudiantes. Ahora, ¿cuál es mi desafío? Aprender, reinventarme con todos estos elementos. Antes justamente los docentes solo tenían que tener conocimientos sobre su materia, sobre matemáticas, sobre lenguaje. Después los docentes tuvieron que aprender a enseñar, es decir, sobre pedagogía, cómo transmitir sus conocimientos de la materia a sus estudiantes. Ahora también tenemos que saber sobre tecnología y también sobre mente, cerebro y educación para saber cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo aprenden en general los humanos. El educador se convierte en un científico del aprendizaje. ¿Y qué es lo que hacen los científicos en su laboratorio? Experimentan con nuevos materiales, con nuevos procesos, con tiempos. Registran, comparan datos, fallan, vuelven a intentar. Y justamente nosotros tenemos nuestro gran laboratorio que es nuestra aula. Aprovechemos para experimentar en nuestra aula. Si es que hoy no me funcionó bien esta herramienta o no me funcionó esta estrategia, pues mañana vuelvo a intentar con otra estrategia, con otra herramienta. Y tenemos evidencia, esto me funcionó por esto o no me funcionó por esto. Entonces, como digo, la tecnología es un gran aliado en este momento. Antes teníamos nuestro laboratorio físico, ahora tenemos que trasladarlo a lo virtual o complementarlo con lo virtual. Justamente dentro del marco para la reapertura de las escuelas que publicó UNESCO con el Banco Mundial y otras organizaciones, mencionan que la educación en línea debe ser parte complementaria ahora de la educación. Deben invertir en tecnología, pero no es solo invertir en tecnología, sino también en la formación de los docentes de cómo usar de la mejor manera esta tecnología. En un estudio de tendencias innovadoras de recursos educativos a nivel mundial, se hizo una categorización de los recursos en general. Aquí tenemos en este gráfico el círculo grande que es el diseño instruccional, es decir, el diseño de la experiencia educativa, que está compuesto de varios elementos. Después tenemos el nivel macro, en el que está el diseño universal del aprendizaje, el diseño inverso y otras. Luego tenemos el nivel meso, en el que están las plataformas. Tenemos las modalidades como presencial, a distancia, en línea y demás. Tenemos las estrategias como flipping o tenemos las metodologías como el método socrático y demás. Y finalmente, en la parte de abajo tenemos los recursos micro que vienen a ser las aplicaciones, los programas, videos, blogs. Vamos a detenernos un poco en el nivel meso con las modalidades. Entonces, tenemos varias modalidades como la presencial, que requiere la presencia física del docente como de los estudiantes. Tenemos en línea, que también lo llaman e-learning, que requiere de tecnología y que es totalmente en línea, ya sea por videoconferencias, por chats, por plataformas y demás. Y tenemos la semi-presencial o también que lo llaman b-learning o aprendizaje mixto, que es una combinación entre lo presencial y lo en línea. También en el nivel meso tenemos las plataformas o LMS, en los que están Blackboard, Canva, Edmodo, Google Classroom y otras. Entonces, estos son sistemas en internet en el que podemos incrustar varias herramientas, en el que podemos interactuar con nuestros estudiantes. Finalmente, tenemos el nivel micro, que son lo que les decía, son herramientas, las aplicaciones y demás. Y de aquí tenemos, dependiendo del uso que les demos, por ejemplo, para comunicación como Zoom, Skype, WhatsApp, etc. Producción de contenidos como Prezi, almacenamiento como el Drive o el Google Drive y otras. Cuestionarios como Google Forms, Quizzes, trabajo colaborativo como Mural, Padlet y otras. Organización de tareas como Trello y otras como Cajú, Doodle, Mentimeter y demás. Les voy a dejar de igual manera el link para que puedan acceder a una lista de recursos de 300 y un poco más de recursos. Por otro lado, también tenemos esta parte sincrónica y sincrónica. Quizás ahora lo han escuchado más a menudo, sincrónico significa que todos están conectados al mismo tiempo, ya sea a través de una herramienta como Zoom o como Skype. Y asincrónico significa que el estudiante o el profesor no necesariamente tienen que estar al mismo tiempo en ese lugar o conectados. Cada uno puede acceder a los recursos o acceder a la información en cualquier momento que pueda o requiera. Entonces, las clases tradicionales, las presenciales son sincrónicas, pues todos están en el aula en ese momento. Muchas clases en línea también son asincrónicas, como por ejemplo los MOOCs, en los que no necesariamente todos se conectan al mismo tiempo, sino que cada uno se ingresa a la plataforma al momento que requiere, cuando requiere. Y hay otro modelo de clases en línea en los que hay una combinación de lo sincrónico con lo asincrónico. Es decir, que hay clases en vivo, ya sea por Zoom, por Hangouts o por cualquiera de estas herramientas de comunicación. Pero también hay un trabajo autónomo en el que el estudiante accede a los materiales cuando desea o cuando requiere. Entonces, el mejor modelo para dar clases en línea es tener estos dos componentes, sincrónico y asincrónico. Aquí tenemos una tabla comparativa de los cursos virtuales que existen hoy en día. Está dividida en cuatro tipos de cursos que se diferencian por el nivel de personalización, si es que tienen sesiones sincrónicas, asincrónicas. Por ejemplo, el curso básico, que son los MOOCs, son masivos, no son personalizados. Como les decía anteriormente, no necesitan que los estudiantes y el docente estén al mismo tiempo. Es decir, son asincrónicas. No hay una participación necesariamente activa de los estudiantes. Y el nivel también de eficiencia de la tasa de culminación de los cursos también es baja. Tenemos los webinars, que son cursos PRO, que son masivos, pero no son personalizados. Son sincrónicos, es decir, todos se conectan a determinada hora para escuchar al docente. Participación activa depende un poco, no hay tanta participación. O sea, tenemos chats, por ahí se abre un micrófono y demás, pero no hay una verdadera participación muy activa de todos los estudiantes. Y la tasa de culminación hemos puesto medio bajo porque no hay una evidencia de si en verdad estuvo la persona durante todo el webinar, si es que estuvo con la cámara apagada, estuvo poniendo atención, no puso atención, en verdad aprendió o no aprendió. Los cursos premium, que son los cursos promedio, que ya depende mucho del docente, de la plataforma, de los recursos y demás, pues hay un seguimiento moderado del aprendizaje. Generalmente hay este mix que les mencionaba anteriormente de lo sincrónico con lo asincrónico. La participación depende igual del docente y de cómo está estructurado la participación de los estudiantes. Y el nivel de eficiencia también puede ser entre medio y medio alto. Y tenemos los cursos de LUX, que son bajo la metodología de conexiones, que hay un alto nivel de seguimiento y personalización del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Tenemos este mix de lo sincrónico con lo asincrónico. Hay una participación activa a través de las diferentes herramientas de comunicación que tenemos, como los foros, los chats, el correo y también obviamente durante las clases en vivo. Y la tasa de culminación también es alta. Y para terminar, quiero dejarles con esta frase que dice las herramientas digitales son solamente herramientas y como toda herramienta, su eficiencia depende de nuestra competencia como docentes al momento de utilizarlas. Entonces, está en nuestras manos el que nuestra clase sea efectiva, no en la herramienta, no en la plataforma, no en el recurso digital. Somos nosotros los que desarrollamos las competencias. Muchas gracias. 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 Gracias.